Soy oaxaqueño señores, si no les gusta ni modo, mi tierra es mergel de flores Que tiene todo, 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 todo Soy costeña, no lo niego, mi semblante lo dirá Soy de esa tierra preciosa donde sí se sabe amar, donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal Soy de ese rincón llamado Pino Tapa, Pino Tapa Natural Soy de esa tierra preciosa Soy de esa tierra preciosa Gracias por ver el video.